San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene, de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña. San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama. San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama. Gracias. 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 Gracias.